Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del libro de jueces, y del libro de jueces habíamos planteado algunas cosas interesantísimas y a mi me gustaría, gracias, me gustaría hoy poder repasar algunas de las cosas que ya habíamos dicho sobre jueces, el examen es la semana que viene, pero por lo menos irlo a repasar, habíamos mencionado la semana pasada, hablando de los jueces, que las historias que están presentadas dentro del libro de los jueces, que obviamente son historias violentas, son historias tristes, son historias que revelan el periodo de un pueblo dentro de una crisis moral y espiritual increíble, pero ¿cómo es que llega a nosotros la historia del libro de los jueces y cómo es que está comprendida esa historia? Sobre todo cuando probablemente de manera inicial estas historias no estaban escritas, estas historias se escriben posteriormente, eran historias que se producían a través de la forma oral, los pueblos narraban sus historias, narraban sus textos, narraban todas esas cosas, entonces desde luego llegó un momento donde hubo la necesidad de poderlas escribir. Cuando estas historias se recogen y se compilan, desde luego surge entonces una pregunta, ¿quiénes fueron los autores, quiénes fueron los compiladores de estas historias? Si fueron varios o si fue uno. Claro, cuando uno va al Talmud, el Talmud judío dice que el responsable de que estas historias hoy las tengamos es Samuel. Pero hay otros que dicen que no fue Samuel, otros dicen que fueron varios autores que a su vez no solamente formaron el libro de jueces, sino que también formaron el libro de Josué, formaron el libro de primera y segunda de Reyes y el primera y segunda de crónica. Y dicen que tal vez formaron estos libros después del exilio babilónico, o en tiempos del exilio babilónico, propiamente hablando. Hay otros que dicen que no, que estas obras fueron creadas en el periodo del exilio babilónico y que en alguna medida cuando el pueblo de Israel sale de ese exilio ya fuera del exilio, entonces es que básicamente se empiezan a desarrollar estos documentos. Esto hace un tanto más difícil, ¿verdad? El ponerse de acuerdo con respecto a quién es el compositor del libro de jueces y quién es la persona responsable de esa composición. Por lo tanto, en infinidad de ocasiones decimos que para nosotros no tiene que tener un sentido de relevancia salvífica el que nos choquemos con postulaciones que ya no son igual a lo tradicional. Si tradicionalmente se piensa que el escritor pudo haber sido Samuel y ahora aparecen unos teólogos y dicen, no, no creemos que fue Samuel, bueno, para nosotros realmente eso no tiene mucha relevancia porque para nosotros lo importante es que es un documento que trae un mensaje a la iglesia del presente y desde luego nos permite comprender y entender los procesos por los cuales pasó la nación judía en su formación. Y estas son historias que competen más precisamente a los datos de la formación de una nación que otra cosa. O sea, cuando uno lee el libro de jueces, de lo que trata es de la historia de una nación en el proceso de su formación. Claro, ¿por qué es un documento bíblico? Porque cuando se escribe las hazañas de esa nación en el periodo de su formación, una de las cosas que se plantea es que la crisis por la que atraviesa esta nación es el resultado de su desobediencia al pacto que hizo con Dios a través del Deuteronomio. Entonces, pues eso lo convierte en un documento religioso. ¿Y cuál es la relevancia que puede tener para nosotros? Bueno, pues que cuando los hombres y las mujeres siguen las reglas divinas, las cosas salen bien. Y cuando las reglas divinas se bifurcan o pierden perspectiva, pues las cosas empiezan a salir mal. Pero lejos de eso, pues nosotros no tenemos mayor identificación con la historia, con esta historia porque, a fin de cuentas, es la historia de un pueblo. Y es la historia de un pueblo que afirma que sus bases de desarrollo y sus bases de crecimiento y de formación son el resultado de un llamado. De un llamado que Dios hizo a un hombre gentil, al que le siguió fielmente y como resultado de eso, Dios le hizo una serie de promesas y esas promesas fueron todas cumplidas. Así es que cuando uno mira la historia del libro de jueces, uno entonces tiene que comenzar a mirar el propósito. Y cuando uno mira el propósito, entonces uno ve elementos interesantísimos. La historia del libro de jueces es la historia que sirve de puente para enlazar las épocas de Moisés y las épocas de Josué con la nueva época o con la nueva era que más adelante va a surgir y que vamos a tener, que es la era de la monarquía de Israel. La era de David y la era de Salomón. Por lo tanto, los autores bíblicos lo que están es irvanando toda una historia con respecto a la formación de Israel y están obviamente presentando dentro del marco religioso la historia de Israel con sus virtudes, con sus defectos y está diciendo, mira, esta nación se formó mediante un hombre, este hombre tuvo a su vez unos hijos, estos hijos finalmente van a Egipto, en Egipto quedan cautivos como esclavos, finalmente salen de Egipto y así sucesivamente van narrando toda la historia del desarrollo de la nación. Y desde luego, el libro de Josué sirve de puente, ese intermedio que va a decir, mira, ¿qué pasó en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué? Pues esto fue lo que pasó. ¿Qué pasó entre el tiempo de Moisés y Josué y el tiempo de David y Salomón? Pues esto fue lo que sucedió. Y es un periodo donde ya nada y sencillamente es estas comunidades tribales que ya se les llama nación, la nación de Israel, pero sigue siendo una serie de comunidades tribales, ¿no? Doce tribus, cada una en su esquina y en su territorio, pues estas comunidades tribales como resultado de la muerte de Josué se van en desbandadas. Y lo que acontece dentro de esa nación incierne es que cada cual hacía según le parecía. Y desde luego el mensaje religioso que está detrás de la historia es que se perdió de perspectiva la enseñanza que tanto Moisés como Josué le habían dado al pueblo. A tal punto que la historia inclusive va a plantear que en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, la generación nueva ni siquiera se acuerda de los portentos de Yahvé. ¡Gracias!